La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional Marcela Figueroa Franco, ofreció una disculpa pública y presencial a la maestra artesana Yatali Otilia Rosa Sandoval por actos de discriminación de las que fue víctima por parte de elementos policiales y que fueron denunciados ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. También expresó que este hecho nunca debió pasar. Destacó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se sostuvo un diálogo respetuoso con la señora Yatali para definir la mejor manera de reparar la afectación realizada a su persona y a sus derechos. Planteó una postura conciliadora y de reparación del daño e hizo hincapié en la coincidencia de que la vía punitiva no logrará transformar nada a largo plazo y que son necesarias vías alternativas de solución de conflictos y de justicia restaurativa. Compartimos su deseo de reforzar los procesos de capacitación y sensibilización de los compañeros y compañeras policías de la ciudad. Es por eso que la primera acción que realizamos al tener conocimiento de estos hechos fue impartirle a los compañeros involucrados un taller en materia de no discriminación y grupos vulnerables impartido por la Dirección General de Derechos Humanos. Dijo que más de 15.000 policías han recibido un taller, curso o plática en temas de desarrollos humanos y en la formación inicial todos los y las cadetes también reciben como parte de su formación los temas de derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, así como atención y protección de grupos vulnerables. La maestra artesana Yatali Rosa Sandoval aceptó las disculpas públicas y enfatizó el derecho que tienen todas las personas a ser respetadas. Claro que sí, acepto estas disculpas porque también estoy hablando o como representando a las culturas originarias, que también como mujeres, como hombres, tenemos el derecho de ser respetados así como también nosotros tenemos que respetarlo. Esta medida se da después de que el pasado 28 de octubre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron el paso a la maestra Yatali Otilia Rosa Sandoval a un inmueble del centro histórico de la capital del país con base en perfilamiento racial, es decir, en estereotipos y prejuicios por su indumentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!